Bienvenidos a WordPress en un minuto. En esta serie de vídeos te enseñaré pequeños trucos que te ayudarán en tu día a día en el manejo de WordPress. En el vídeo de hoy te enseñaré cómo cambiar la categoría que te crea WordPress de forma predeterminada sin categoría. Para cambiarlo nos iremos a Entradas, Categorías y ahí tendremos la categoría o las categorías que tengamos. Nos iremos a la categoría sin categoría y le daremos a Editar. Aquí podremos elegir cambiar el nombre y el glue. Cuando lo modifiquemos solo tendremos que darle a Guardar. No te olvides de añadir una pequeña descripción, esto nos ayudará al SEO. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño truco sobre WordPress. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte al canal de Moguomo. ¡Hasta la próxima!